¡Ah! ¡Acá estamos! Día de lluvia, día de quibritos, cremones y todas esas cositas que dice que lluvia y te da ganas de comer harina. Totalmente. Totalmente. ¿Y más si es caserita? Adicta a las harinas, ya lo dije. Adicta. Bueno, vamos a arrancar con esta masa que es muy simple. Muchas veces el tema de los halteres se les complica, pero te lo voy a enseñar súper, súper fácil. Mirá. Bien. Tenemos medio kilo de harina, harina cuatro ceros, y lo ponemos así y hacemos un huequito. A mí me gusta así en la mesa, pero lo podés hacer si querés, como siempre digo. En un hueco hondo. Bien. Le vamos a sumar 15 gramos de sal. Es bastante, pero bueno, a mí me gusta que quede... Saladita. Claro. La cremona es saladita. Bueno, si vos decís, no, mirá, Manu, no puedo consumir tanta sal, obviamente lo podés rebajar y no te va a cambiar en la receta. Te va a quedar bien también. A esto le vamos a sumar levadura. Es un hojaldre que lleva levadura. Viste que tenemos hojaldres con levadura y sin levadura. En este caso lleva levadura. Le vamos a agregar unos 15 gramitos. ¿Qué pasó? Estaba mirando cuál me iba a comer. Está muy bien. Levadura fresca. Ah, yo soy de la levadura fresca. Ah, me encanta. Pero entiendo que muchas veces la levadura fresca se llena de honguitos y no dura tanto. Y hasta a veces cuando la compras cerradita, puede pasar. Claro. Entonces quizás hacía una pruebita de ponerle un poquito de agua tibia, harina y ver si empieza a hacer alguna espumita. Y de esa manera evitas que después te fracase en el intento. Y la que es en polvo con una cucharada, en este caso, vas a estar súper bien. Y el tema de las levaduras, no es necesario a veces todo lo que dice la receta. La única diferencia va a ser el tiempo que vas a tener el producto fermentando. Entonces, si tenés un poquito más, un poquito menos, no pasa nada. Va a tardar un poco más. O sea que si querés acelerar un poquito el levado y lo querés hacer, por ejemplo, para hoy o, por ejemplo, en un ratito, es mejor ponerle más levadura. Claro, le das un subidón de levadura y ya está. Un subidón de levadura y perfecto. Mirá lo que sumo acá. Ah, mirá. Le vamos a sumar miel, que puede ser miel o extracto de malta. Bien. La diferencia va a estar en que la miel te va a aportar un poco más de sabor y el extracto de malta no hace nada. ¿Qué? Ay, ¿cómo están? Jójame. ¿Qué es esto? Poseeme. Ay, no, basta. Absórveme. Basta porque sabés. Eso es nuevo, ¿eh? No me pongan estas cosas porque saben lo que pasa. Quiero abandonar mi alma. Bueno, vamos a ponerlo. Play de nuevo, chicos. Ay, por Dios. Por Dios. La lluvia, la lluvia, la cremona. Y estos temones, yo te digo que te empiezo a mirar diferente. Ay, ya. Pagó en Spotify. Dame un mate, dame un mate. Acá lo que estoy poniendo, ¿qué es esto? Es grasa vacuna, señores. Grasa vacuna. Pero puede ser, por ejemplo, manteca. Puede ser manteca, puede ser una margarina. Bien. ¿Viene una margarina? Ay, mirá, se ponga. Ay, cómo me gustan las margarinas. Ay, Dios mío, bueno. Puede ser cualquiera de esas grasas. Lo que va a cambiar es en el sabor final. La grasa vacuna tiene ese gustito que vos decís. Claro, es grasita. Claro. Puede ser grasa porcina, por ejemplo, grasa de cerdo, o no te gusta. Ahí no, no, porque tiene mucho más sabor intenso, ¿viste? Entonces no me gusta mucho en este caso. Bueno. Bueno, pero usando todas las otras, sí. Y le vamos a sumar agua, pero que no tiene mucha cantidad de agua, porque esto va a ser una masa. Si vos querés que te queden los libritos bien crocantes por fuera, no tiene que ser una masa muy suave. Entonces vas a hacer, acá, Luchi, están los 250 o tenemos un poco más? Está justo, bueno, vamos a ver si la receta está bien, me la pido a todas. Bien, perfecto. Bueno, acá, fíjate, puse todo junto en la mesada. Muchas veces dicen, y ahora si te escapa todo, no pasa nada. Si se te escapa, vos agarrás. Tuki, no, mirá. Ah, mirá. Entonces. Ay, qué chico. Entonces le perdés el miedo a esto de trabajar. Y a mí me gusta trabajarlo así en la mesada, porque te da más margen a que la hidratación sea de a poco. Porque muchas veces, cuando lo haces en el bols, le metés toda el agua y se te hace un empaste difícil de trabajar. Claro, después tenés que tirarle una bomba a la mesada, pero no importa. No, pero te queda bien, bien ahí con el cornet. Sí. Lo que pasa es que estás en una muy buena mesada, entonces es más fácil trabajar. Qué buena mesada, eh. Ay, ay, ay. Estos son mis temones. Hoy es claro. Hoy me están a fondo. La lluvia lo tiene como motivado, ¿no? Como está Marianito hoy, eh. Ay, Dios. Está. Bueno, acá lo que tenés que hacer, si vos la vas a trabajar ya, es no amasarla mucho. Bien. La masa vas a ver que va a quedar media firme. Entonces vos ahí no le pongas directamente agua. Porque cuando le empezás, vos decís, está muy firme, le pongo más agua. Bien. No, no hagas eso porque va a cambiar toda la receta. O sea, directamente cuando queda así, y fíjate que ya con la tengo unida, esta que quedó acá lo voy a retirar. Así no me sigue complicando. Ah, absorbiendo, claro. Claro, porque yo ya la tengo acá. Entonces vos cuando la tenés de esta forma, directamente la amasás un poco. Y lo que me gusta de esta masa, que no tenés que estar todo el tiempo dándole golpes y nada. Nada, nada. Esa, ahí nomás. Claro, eso es lo que vos veas, que se integró y la vas a dejar medio, diría, como celulítica. Ah, bueno, celulítica, bueno. Mira, rusticona, rusticona. Ah, bueno, claro, rusticona. Sí, bueno, pero yo creo que ese concepto no te olvidás. No te olvidás más. No, 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 obviamente. Te cae la cara en la celulítica y por el piso para decir eso. Claro, mirá. Sí, obviamente. ¿Ves? Ay, ¿a cómo la nace? ¿Ves? Te quedó como bien ahí. ¿Nicora ya mandaste todos los mails, todo? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, un temita médico, perdón. Ah, perdón, perdón. ¿Compraste el dólar MEP? Todo ya está. No, un temita médico, ya solucioné. Bueno, ahí. Mandó todos los turnos, todo. Así que esto, ¿por qué es importante? Porque si vos trabajás mucho el gluten, lo que vas a obtener es un librito como mucho más esponjocito, más como un bizcochuelito. Ah, no. Y nosotros no buscamos eso. Buscamos que quede suave por dentro y crocante por fuera y lo lográs no amasando. Así que mejor que te diga esto es un golazo. Claro, obviamente. La celulite querida va a ser tal. Claro, así como está, la vamos a dejar descansar bien tapadita para que no se seque, porque si se seca después va a complicar mucho que fermente y demás, así que la tapás bien y dejás que duplique su volumen. Perfecto. Y si no la vas a hacer hoy, la podés dejar en la heladera. Ah, ¿en serio? Entonces te dejas para mañana y ya va a estar súper relajada ella. Es buenísimo. Igual dicen, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Bueno, muy bien. Porque mi hijo me dijo que yo soy procrastinadora. Ah, decís mañana, mañana, mañana y no hace nada. Claro, procrastinadora. Que uno procrastina lo que vas a hacer al otro día. Vos has hecho un montón. Yo hago mucho y soy procrastinadora. Imagínate que si tengo que procrastinar todo. Bueno, lo puedo. Vamos a florear la mesada, que es ahí, ¿ves? Que es florear la mesada. Que es así, hacer como un Casper a la mesa. Bueno. Esa. Mirá. Qué lindo. Floreame. ¿Cuál es la diferencia? Hay que saber florear la mesa. La diferencia entre florear y no florear es que vos si no vas a hacer esto. Y esa cantidad de harina, ¿se ve ahí? Acá estamos. Sí, sí. Tiki, tiki. Esa cantidad de harina es demasiada para la masa y lo que va a lograr es que lo absorba. Y no queremos eso, ¿sí? Entonces florea todo. Muñeca floja, ¿no está? Muñeca floja, me encantó. Bueno, para una buena novela. Sí, muñeca floja. En vez de muñeca brava, muñeca floja. Me encantó, me encantó. Bueno, me encantó. Rara, rara, muñeca floja. Bueno. Y ahí, acá lo que tenés que asegurarte. Hay que ayudar a la gente, a nuestro público, para ser felices hoy. Porque tienen que todos estar felices, así que mirá qué buen programa, que te vamos a ver olvidar de todo. Qué buen programa. Bueno, bueno, de todo es todo. ¡Arriba, vamos! ¡Bien, lunes, bien! ¡Bien, lunes, bien! Gracias por hacernos felices. Sí. Hacernos felices todo noviembre. Por enseñarnos los gritos. Claro. Bueno, mirá, lo que estoy haciendo acá es estirar un estado. Entonces, de esa manera, esto sería, ¿saben qué? Y también si te cuesta estirarla. Sí. Mirá, la dejo ahí, lengüeteando para abajo y bueno. Quedó como colgando ahí. Entonces, ¿qué hace eso? Se va estirando. ¿Entendés? Ah, se estira sola, lengüeteando. Claro, vos la podés ir trabajando. Con la fuerza y la gravedad. Claro. Bien, bien ahí. Me gustó. Ya lo dijo Newton. ¿Qué son, Newton? Me gustó. Qué cultos que somos. Qué cultos que somos. Pura cultura. Bueno, así como está, esto sería el amasijo. Ahora, vamos al empaste. Ay, empaste. ¡Está metoda! Sí. Acá, escuchen bien porque el empaste, acordate por empastar. Porque a veces te confunde, ¿viste? En las recetas. Muchas veces se puede mezclar mitad de margarina, mitad de grasa vacuna. Sí. Eso está bueno porque si es toda grasa vacuna queda muy pesado. Si es toda margarina le falta un poquito de sabor, así que la mezcla de dos está bueno. Bien. Y le podés poner una cucharada de harina y te queda como una pastita. Y si no, más fácil, agarrás las grasas fundidas y los pinceles. Me quiero fundir todas las grasas. ¡Ah, chico, güey! Para toda la familia. ¿Cuál es la diferencia con este tipo de empaste con el otro? Que el otro vos vas a hacer una pastita y a veces se les complica y se les escapa por todos lados. Sí, es verdad. Entonces de esta forma vos le vas poniendo así y ya te queda perfecto, ¿entendés? Y lo que le estás haciendo es como un falso. Falso empaste. Claro. Ah, muy bien. Y hay un poquito de almidón. Ah, me pareció que es almidón. Es almidón, ¿no? Es almidón, sí, sí. ¿Se hace algo parecido para hacer, cómo se llama, los pastelitos o no? Claro, lo hemos hecho también aquí. Lo hemos hecho. ¿Por qué almidón y no harina? También podría ser harina. El almidón le va a chupetear todo el líquido que tiene y va a quedar más sequito. Bien. Y ahora lo que tenemos que hacer, esto tiene tres vueltas simples. ¡Ay, qué simple que sos! Tres vueltas simples. ¿Qué es así? Mirá, vuelta simple. Voy acá y trato de que quede bien parejito. Y voy acá arriba. Bien. Y lo pongo ahí bien parejito. Esa sería mi primer vuelta simple. Bien, perfecto. Y ahora, no, esta es la primer vuelta simple. ¿Y esto se va a la heladera? No, no. Ahí ya mismo la empezás a estirar. Yo te digo que si el empaste está bastante cremoso, vos lo podés trabajar directamente. ¿Dónde se complica esa receta? Cuando hay manteca de por medio. Porque la manteca necesita fríos, entonces tenés. Pero si a vos la masa se deja, dejála y seguí estirando. Si se deja, dale, vos. Algo importante. No, no, no. Sí, sí. Mirá acá, tenemos estos plieguecitos. Siempre los pliegues los vas a dejar para el lado de tu panza. Ah. Acordate de esto, de los rollitos. Ah, perfecto. Y vas a ir del medio hacia afuera y del medio hacia afuera. Y fíjate solo con la grasa cómo se va dejando estirar. Pero cómo se deja esa masita. ¿Ves? Ahí. Entonces, de esa manera. ¡Tanme sorrita! No, chicos. ¡No! Chicos, ya estamos yendo a la banquina de una. Imagino que están hablando de la masa. Avisen y me va a jugar. Está rico. Nico, no sirven tus palabras. Bueno, mirá cómo va estirando y cómo que es fácil, porque la grasa ayuda muchísimo. Entonces, si vos ves que haces este trabajo y se deja, seguí adelante. Ah, adelante. De esta manera se hacen todos los hojaldres. Así que con esta técnica que te estamos enseñando acá en Escuela de Cocina vas a poder hacer un montón de recetas. Muy bien. Muy bien. Qué bueno. La tiene clara, Corbeta, con esto de los hojaldres. Hago el hojaldre y me gusta sacarle el miedo a la gente con el tema de hojaldre. Y ahora, ¿qué vas a hacer? Otra vuelta simple. Hojaldre. Otra vuelta simple. ¿Cómo es la vuelta simple? Ahí. A ver. Acá. Ah, pero no le volvés a poner empa. Ah, ya está. Con esto es suficiente. Depende, vos la le podés ir rematando ahí con más cantidad, pero con esto... Ah, o sea, yo pensé que por ahí cada empaste, cada vuelta era un empaste. No. Ah, perfecto. No, porque la misma grasita ahora cuando vos estirás se van a ir intercalando. Ah, perfecto. Así como está, si vos te deja, acordate que te dije, los plieguecitos van a ir para el lado de tu panza. Sí. Entonces te lo pones así. Un poquito de harina para que no se te vaya a pegar en la mesa. Sí. Y si haces la técnica de mezclar las grasas con harina y la vas a espatular y se te sale un poco, porque a veces se le sale, no pasa nada, le pones un poquito de harina además y seguís adelante. Perfecto. O dejala descansar porque a veces eso quiere decir que se están ablandando mucho de la grasa y se te empieza a escapar. Entonces va un poquito en la heladera. Sí, en la fría. Ah, genial, perfecto. Y ahí lo mismo es... Chicos, demitificando los hojaldres. Sí, claro. Yo esta clase de hojaldre que hago, bueno, palmeritas, ulavén, palitos de queso, todo lo hago en una hora y media. Real, en vivo. En vivo. Qué bárbaro. Así que... ¿Y usás ese mismo hojaldre? Y uso el mismo nada más que en este caso le pongo, para hacerlo tan rápido, margarina para hojaldre. Ah, margarina para hojaldre. Pero queda espectacular y se puede para... ¿La margarina para hojaldre se compra en el supermercado, en cualquier lado de ahí? En las mejores casas de repostería. ¡Ah, el mundo pase! Le tenía que mandar el chivete. ¿Cómo? Porque hay que pagar las vacaciones. ¡Claro! Bueno, ahí, mirá, ¿ves? Entonces la va dejando. Si yo veo que yo estoy estirando y como que se achica, eso quiere decir que la masa ofrece resistencia. Entonces la dejás descansar 15 minutos y ya está. Así como está, la dejamos descansar, me faltaría una vuelta simple más y yo ya tengo una lista. Pero qué maravilla. Qué maravilla. Ya está. Mirá. Ya tenemos una con todas las vueltitas dadas. Y fíjate, la única complejidad que tiene este tipo de hojaldre es que tiene levadura. Ah. Entonces a veces, ¿ves que? Mirá, ¿lo ves? Precio. Ah. Que si esperás mucho, se empieza a poner... Papazón. Se empieza a poner... Claro. No salen los cuerpos. Y acá es el momento de empezar a estirar. ¿Te acuerdas que yo te dije que estirábamos de acá, del centro para afuera, del centro para afuera? En este caso, ya cuando... Sí, dice cala. Cala está re atento. No, no, cala. Acá ya lo tenemos listo. Y podés empezar a estirar para todos lados, ¿sí? Entonces, acá tenés que meterle fuerza. Si tenés ahí a alguien que tenga mucha fuerza... Ay, ya. Ponelo a hacer esto. El topo. ¿Ves? El topo. ¿Dónde me da fuerza? Por favor. El topo tiene rollo, que no es lo mismo. Vale, el topo. El topo. Anda, el topo. Anda. Claro, que vaya Franco, que cumpleaños. Ahora lo vas a hacer algo. Pero mirá que con el descanso de la masa, con el descanso de la masa, mirá que es fácil. Franco sabe de la tecnología, chicos. Y yo uso más que los brazos. Uso las manos y uso los antebrazos. Mirá, ¿ves? Que yo voy acá y voy también para acá, ¿ves? Entonces, eso me ayuda. Está muy bueno lo de los antebrazos porque hay mucha gente que nos ve, que por ahí tiene dolor en las muñecas, ¿viste? Que a veces despiran y está bueno meterle... ¿Quién? ¿Vos viste? Mirá. Esa muñeca, claro. No, chicos. No, chicos. Y algo importante en el amasado, ¿puedo dar la vuelta? Sí, yo le doy tranquila. La posición de ustedes de amasado es un pie adelante y otro atrás. Entonces, vos si estás así, la presión no es pareja. Entonces, si vos estás así, la presión es ahí. Entonces, ahí. Ahí, ¿entendés? Con fuerza abdominal. Ahí, 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 ahí. Pará, y es muy importante lo que dice Corbeta. Y otra cosa que yo también se los doy como consejo es, endurezcan los abdominales y el culete. Para que la fuerza salga del centro. ¿Seguís, Luchi, poquito? Entonces, ahí, 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 ahí. ¿Para qué estudiar los kinesiólogos? No sé, chicos. Pará, y tenés todo esto firme y aprovechá. Duro, duro. Vengan todos, vengan todos. No, ahí, ahí, ahí. No importa. Jimena, aprovechá. No, la Sociedad Argentina de Kinesiología, apague, por favor, la televisión. No, no, justamente para no dañarte la cintura. Sí, era lo que dice Jimena. Eso mismo. Y aprovechen traba abdominales porque ahí trabajás. Ahí va. Va, ya. Ahí, 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 ahí. Y va a ser más dura, parece. Sí. Va, 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 va. Dale. Avísen cuando encontremos a América. Está, el baile, el baile del palote, chicos. Si estamos remando, estamos remando como el culo, pero bueno. Es como una estocada. Chicos, si esto es para remar, nos ahogamos, nos ahogamos. Tengo de pata, ¿no? Gua, chico, rojo. ¿Se te vio? Sí, se te vio. Ella arranca, arranca, ella arranca. Yo creo que esta escuela es la mejor forma de enseñar. Es la mejor forma de enseñar, es verdad. ¿Qué pasó? Yo creo que... ¿Un aro? ¿Qué pasó? ¿Se la cuca? No, se quedó dura, hizo la fuerza con el hombro. No, me quería... Esa, la cuca, no sé dónde está. La tenés puesta, abuela. ¡No! ¡Oh, chicos! Ya no la sientes. Bien, papi. Iba a llegar ese momento. ¡Por Dios! Es que pensé que era el collar y que se iba a llegar. Volvamos, volvamos, porque ya estoy preocupada. Mamita. Bueno, acá tenemos la masa estirada. Desavisé que no estaba bien. Mirá acá. Lo que tenés que hacer es cortar guillotina para que todos esos pliegues que tenés no se compriman. Entonces lo que vas a hacer es ahí, mirá. Ahí. Ah, bien. Ahí. Entonces, de esa manera, todos los plieguetitos... Todos estos plieguetitos los puedo como unir para que no se me vayan los padres. Y tú lo unís y te hacés unos buenos cuernitos, Jimé. ¡Ah, sí! ¡Qué hermoso! A mí me... Cuando estaba rindiendo cocina, me tocó en el examen... ¿Hacer cuernitos? Hacer cremona. ¡Ah! Y cuando estaba haciendo la cremona, tengo un compañero, así como vos estás vos, y me dijo, mientras vas entregando, te voy limpiando la mesa. Y me tiró toda la masa. Cuando llegué a entregar mi cremona, me dijo, ¿y los cuernitos? ¡Ay, los cuernitos se los hago en otro momento! No me dijiste. Veo que el cuchillo lo arrastra. No, guillotina, miren acá. Vamos ahí. Ahí. Ahí están, chicos, bien. Guillotina, guillotina. Esto hace que no se cierren las laminitas que vos hiciste. ¡Ay, un beso a Guillote, que estuve con Mirta! ¿Este sábado? ¿Fue este sábado, no? Sí, sí, sí. ¡Ocurrió, ocurrió! ¡Ya ocurrió! ¡Está bien, Abú! Un beso a Guillote. Bueno, vamos acá. Vamos a hacer dos cosas, ¿querés? Dale. Vamos a hacer, por un lado, ahí ya. Vamos a hacer los libritos y por otro lado hacemos la cremonita. ¿Te parece que tenemos otra cuchilla para Jimé? ¿Tengo qué? Otra Jimé. ¡Ay, sí! Dale, ¿qué? Otra cuchilla para Jimé. ¿Qué te va a tomar ante el trabajo? Profe, una pregunta. Es la autopista. Profe, una pregunta. A ver, sí. ¿Qué tan fina estira usted la masa? Y tenés que estirarla finita, porque sabés que esto va a crecer. Si no, se te va a ir mucho y se te va a deformar la cremona. ¿5 milímetros? Sí, sí, bien. 5 milímetros. Lo más finito que puedas, fígate y te vas a dar cuenta y va quedando bien finita. Pero sí, está bien, unos... En pedibos está menos también, en 3 milímetros también. Dale. Bueno, acá, mirá. A ver. Lo que vamos a hacer es ponerle un poquito de grasa. Sí. Que si la tenés en pasta, en pasta y si no, ahí, ¿ves? Bien. Entonces vos ahora le vas a poner a la tuya. Bueno. Ahí está. Como no... Ah, en un... Eso va a ser que se pegue. Acá, en una mitad que va a ser la mitad que va a pegar. Bien, perfecto. Las dos, vamos. Estamos haciendo al unísono. Bueno, cremona y librito. Pero la técnica es exactamente lo mismo hasta una parte. Ah, para los dos, muy bien. Si quisieses o quisieras rellenarla, podés hacerle como un huequito ahí, puki, puki, puki. Ay, la mía la quiero rellenar. Y le haces una tirita, por ejemplo, de batata, de membrillo, de lo que vos quieras. Sí, perfecto. Entonces, ¿ves cómo están esos libritos que tienen... Me encanta. Están rellenitos, bueno, lo mismo. ¿Le pongo acá? Sí, perfecto. Y así como está... Gracias, gracias, profesora. Porque ves que te queda acá, como mira, ¿lo ves? Que queda como una cosa gordita. Entonces, es perfecto para eso. Me encantan las cremonas rellenas con membrillo. Y ¿sabés qué? Probé una en una panadería de ahí de Pilar que la... Rellinala. Ah, ¿no es así? Este membrillo está pálido como Paquito. Sí, bueno, pero dicen que los membrillos así son mejores. ¿Por qué le pego así sin... No, te quiero. Directo. ¿Por qué así? Eso, que tomé sol el otro día, ¿eh? Tomé sol, chicos. No lo guardé, no pago, che. A ver, bueno, te pago sol. ¿Pero había sol, había sol? Había rayo V, no sé si es lo mismo. Por ahí está, perfecto. Ahí está. ¿Qué es eso? ¿Está tita? Igual que yo, cierro para acá. Acá punta con punta, listo. Punta con punta. Y si querés, presionás un poquito para que no se te escape. Perfecto. Claro. En el caso tuyo, vos podés hacer, por ejemplo, para los libritos vamos a cortar directo, ¿ves? Ahí. Sí. Ahí. Y guillotina también. No te vas a arrastrar porque cerrás y te quedás todo el libro cerrado. Guillotina para mí. Y no queremos que quede el libro cerrado. Y en el caso tuyo, vas a cortar, pero no vas a llegar hasta... Ah, el relleno. Entonces te ayuda el tema de... Ah, bien. Si no ponés relleno, también te ayuda a marcar esa parte, ¿sí? Para que vos no llegues hasta ahí. Ah, bien. Perfecto. Acordate, eso. Guillotina. Perfecto. Vamos contando. Guillote, guillote. Ahí va. Pa, pa, pa. ¿No les parece re fácil esto? Es re fácil. Pará, y la que yo probé, te decía, estaba con azúcar arriba. Tiene... O sea, estaba pincelada con algo, que no sé con qué. Sí, le podés poner un poquito de mantequita, si querés. Ah, y azúcar. Con la misma azuquita y el calor, que vos... Esto va a ir en un horno, gente, escuchen bien. 200 grados. Va a ir bien a las chapas. Ah, bien. Unos 10 minutos y después va a bajar la temperatura a unos 170 hasta que termine la cocción completa. ¿No tiene que elevar? Sí, sí, lo vamos a dejar de dar, pero después, entonces, en ese tiempo, eso se va a caramelizar, así que el azúcar va a quedar perfecta. Bueno. Y tenemos plaquita para Jimé. ¿Y ahora? Qué grande. Era mini cremonita, pero Jiménez le quedó. Sí, que 11, pero como no. Podemos hacer dos, si querés, también. Ah, puedo hacer dos más pequeñas. Mirá. Claro. Para ubicar los libritos. Quieren hacer una gigante. Nos gusta grandota. Vamos a ubicarlos. No hace falta ponerle nada a la placa y le hago un pequeño ahí, ¿ves? Como que lo golpeteo. Ah, bien. Para que se termine. Mirá, mirá, ahí. De esa manera se va a hacer ese pliegue que cuando vos veas, viste que se abren todas las hojas de ese libro maravilloso. ¿A este también se le abre así? ¿Se le hago así? Podés hacerle así, me gustó, no le hago, pero así, me gusta. Ah, mirá. Y te digo que la podés hacer salada también. Claro. ¡Uh! ¡Qué buena! Rellena con queso. Jamón y queso. Sí. ¿No? Espectacular. Así que esto así como está es espectacular. Y así, fíjate que a la placa no le puse absolutamente nada. Directamente con la grasa que tiene se va a cocinar. Ah, uy, justo ya está por pincelarla. No. No, no hace falta. No. Y ahora levantamos. Mueve tu cuco. Ah, ¿mostraste acá cómo pegarlo? No. No, no, no. Le vas a meter una patita arriba de la otra. Ah. Y de esa manera las pegás con un poquito de agua, si querés. Y ahí se pegan y quedan perfectos. Qué hermoso. Qué rico esto, che, ¿eh? Sí. ¿Vos querés levantar un lado? ¿Tarda mucho en levar eso, che? ¿Tarda mucho en levar? Es una pregunta que hago. No, no tarda mucho. Aparte no queremos que quede muy gorda. Cuando duplique un poquito, que esté punteando, le llamamos de panadería. Ah, puntear. Ahí ya la mandás y en el horno a esa temperatura fuerte va a seguir levantando un poco más y te va a quedar una corona de reina. Una hermosa carnadurina. Corona de reina. Esta después me la pongo así, mirá. ¿Vos sabés que yo fui reina de Ensenada de ahí? No, reina de Ensenada. Qué bien. ¿Y reina de qué vendría a ser? ¿Y reina de qué? De Surubí. No, de las playas de Ensenada. Ah, de las playas de Ensenada. No, acá de Ensenada, la playa de Ensenada de la Plata. Primero 200 y cuando están unos 10 minutos 200 lo bajás a 170 y va a cocinar perfecto. ¿No se pincela con nada? No se falta la gracia que tiene. Si querés le pintás un poquito y hasta los de azucita le tirás por arriba. Ah, me encanta. Está espectacular. Así que bueno, ahí está. ¿Me gustó, chicos? La reina de la bata de Ensenada de la Batata. ¿Querés mientras vienen estos? Vamos a la receta. ¿Qué te parece? Vamos a la receta, cómo no. Vamos a la receta. Esta es la música de la música. Para los libritos vas a necesitar harina 30, 500 gramos, extracto de malta, una cucharadita, agua 240 centímetros cúbicos, sal 15 gramos, grasa vacuna refinada 50 gramos, levadura fresca 15 gramos, para el empaste, grasa vacuna refinada o margarina 125 gramos y almidón de maíz para espolvorear. Pero qué rebotamos. Chicos, no saben lo que es eso. Lo que quiero que prueben, a mí lo que me encanta de lo que es la crema una gracia, me gusta mucho la parte, que adentro sea suave, humedad, y que acá sea bien crocante. ¿Querés probar eso? ¿Cómo está? Voy a probar la humedad. Si cumple con lo prometido. No, yo te agradezco. Gracias. Ahí está. ¿El topo? Vení, topo, vení que sos cremonero, vení. Vení, topo, el topo. El cumpleaños que venga. ¿El cumpleaños ya aprobó? ¿El cumpleaños? Claro, el cumpleaños. Pero date las puntitas, que te vas a volver loco. ¿Vieron, chicos? Qué fácil. Riquísimo, ¿eh? ¿Verdad? El pela viene lento. Este como en brillo. Es papi, el pela que dejó... Una cosa de locos, chicos. Qué rico esto, ¿eh? Cuántas capas de sabor. ¿Viste? Te encuentro. Toma friquito, está para poner este light a vos. Bueno, espero que lo hagan en casa y nos manden fotitos de sus productos. ¿La que tiene rellena convertida? Sí, no, es un viaje de ida. ¿Está bueno? Muy bien. Qué bueno. ¿Querés agua? Agüita, agüita. Un mate necesita. Acá tenés un mate. Un mate. Ah, sí, pero no tenés. Gracias. Un aplauso para Corbeta, chicos. Una cosa espectacular. Hacé la rellena porque te digo que rellena también es un fruto, ¿eh? Sí, sí. No parás. Es económica y es baratísima. Y es muy fácil para hacerla. ¿Cuánto se vende en la panadería, por lo general, esto? Bastante, ¿eh? Porque tiene mucho trabajo, así que... Y también la podés hacer... Para los veganos, por ejemplo, la pueden hacer con margarina. Sí, perfectamente. Para vos, Nicolás. Gracias. Para vos, que está bien, no podés. Y bueno, la vida. Fabi, veníte a probar. Que nunca probás nada, Fabi. Que la gente... La gente te ama, Fabi. Dice que vos comienes... No, aprovecho que mi mamá nos está mirando. Hay un beso. Y dijo que va a hacer la receta. ¿Cómo se llama? Nilda. Nilda. ¡Oh, Nilda! Le mandamos un beso. Esta es para vos, Nilda. Es muy fanática de una receta de masa de coco. No es de coco, es fanática. Es solo de una receta. No, no, pero le mandamos un video el otro día. ¿Ah, en serio? Sí, sí, le encanta el programa. Genia, Nilda. Nilda, le mandamos un beso. Se amamos, Nilda. Qué suerte, Nilda. Una hija muy copada. Que venga Nilda un día a cocinar acá. Sí. ¿Sabe cocinar, Nilda? Y cocina bárbaro. Y cocina, Nilda. Le podemos decir que venga. Qué bien. Hablando de eso. Cuando Corbeta se vaya. Sí, porque Corbeta se va a un mes. Mucha gente me dijo esta semana que vino a mi café. Que quieren venir a participar de la caja loca esa de la actividad. Bueno, cobremos 10 lucas por participar. Una persona por cada uno de nosotros. Sí, no es mala a un representante de cada uno de ustedes. No es mala, eh. Así ustedes se arreglan de las cajas. Igual la gente también comentó, aflójenle a la competencia. Me encanta. Basta. Gracias, gente. Gracias, gracias. Y ella está, levanta la bandera. Sigan mandando el comentaje. Con la duda, si se están engolosinando con eso. Basta. Basta.